Damos inicio con información de último minuto. Lamentable un percance vial que ocurrió esta madrugada en el kilómetro 301 de la ruta que lleva a Petén. Aquí observamos en estas imágenes proporcionadas por Covial donde los dos automotores colisionaron. Un autobús de la ruta denominada Dorana que venía con varios pasajeros colisionó de frente con un camión que transportaba ganado. Ante esta situación en el lugar falleció una persona, mientras tanto socorristas que se hicieron presentes con varias ambulancias lograron el traslado de heridos a centros asistenciales. Por el momento no se han dado a conocer mayores datos, esto ocurrió en horas de la madrugada. El Ministerio Público ya se encuentra en el lugar iniciando con las pesquisas para determinar qué fue lo que ocurrió en este percance bastante violento. En estas imágenes que observamos al colisionar de frente el autobús con el camión que transportaba ganado. Por el momento les indico llueve en el sector, esto podría ser parte de lo que provocó el percance, altas velocidades, descuidos e inclusive se presume que alguno de los dos pilotos pudo haberse dormido al momento de conducir. Esta es la información que tenemos desde ese lugar. En breve tendremos mayores datos siempre relacionados con este percance. ¡Gracias!